He dicho acá, el canon. Nadie se atrevía a discutir sobre, vamos a reformar el canon. Y yo lo digo con naturalidad. ¿Saben por qué? Porque yo no estoy peleando un solo centavo del canon de Ancash, de Moquegua, o de Tacna, o de Cusco, o de cualquier otra región, bien por ellos que lo tengan. San Martín no tiene canon. Canon del oro, del cobre, del gas, o de la plata. No tenemos eso.